Y no, no fue idea mía, esto vino en el guión. Y dice, pues Diego Montalbán escucha los acordes de... que decía, ojalá podamos tener esa canción de Patricio Suárez Vértiz. Y no puede... ¡Oh! ¡Esa canción! ¡Me transporta a mis años locos! Hace algunos días, el chef Diego Montalbán Montalbán sorprendió a todos los personajes de la teleserie Al Fondo Hay Sitio mostrando sus dotes para el baile. Bueno, es una canción muy linda, ¿no? Es de toda la vida. Yo le he bailado de chico en los tiempos de... ¿Discotequé? De juventud, de juventud. Sí, es un clásico, ¿no? Del pop nacional. Y no, no fue idea mía, esto vino en el guión. Y dice, pues Diego Montalbán escucha los acordes de... que decía, ojalá podamos tener esa canción de Patricio Suárez Vértiz. Y no puede controlarse, empieza a bailar. Hay gente que dice, oye esa canción nueva. Y digo, no es nueva, es más vieja. Oye, vieja, pero... Porque no, ¿no? Son chivolos, pero es una canción, es un clásico. Giovanni Ciccia es uno de los actores que llegó a las lomas para inyectarle más alegría con sus ocurrencias. Yo soy feliz aquí. Estoy en familia, todo fluye. Se trabaja duro, ¿ah? Se trabaja desde muy temprano hasta cerrar el día, sin parar a veces, escena tras escena. Tú, corre a mil. Muchos recién aprecian el gran don artístico de Ciccia, pero él cuenta con personajes memorables en su haber. Bueno, yo empecé haciendo teatro, ¿no? Y luego apareció la posibilidad de hacer televisión y me llamaba la atención porque... Si me voy más atrás, yo lo que quería era dirigir, quería producir. Yo nunca pensé en ser actor. ¿Cómo has cambiado, Yango? Esos 15 años en cana te han golpeado. ¿Y a ti? Te han hinchado. Hicimos Yango y fue un éxito. La primera de Yango que me encanta. Yo solo fui actor en esa película, pero yo quería que se haga la secuela y tenía una idea importante para hacer una secuela. Pero nadie se atrevía a hacerla porque era una inversión importante. Yo fui donde Gustavo Sánchez y le dije, ¿qué hace falta para hacerla? Bueno, un guión. Y me puse a escribir el guión con Yashimba Mondi. Sacamos adelante la dos, la tres. Y por mí haría cuatro. Este bailecito causó sensación en las redes sociales. Incluso Pedrito Suárez Bertis se pronunció. Pedro es alguien que he tenido la suerte de conocer y de compartir momentos juntos en algún momento de la vida y que él me tenga presente. Como yo lo tengo presente casi todos los días de la vida, pues es lindo, ¿no? Patricio es un loco. Es muy divertido. Disco Bar es una canción de Patricio Suárez Bertis, pero el dancing en la serie ha hecho que muchos la imiten. Penso, no quiero más porque tu amor me va a cansar, tal vez. Ha roto redes, ha roto todo. El baile está en todos lados. ¿Tú cuántos años tienes? 23. ¿Tú habías escuchado esa canción antes? Se me es sincera. La había escuchado, pero por una película justo que dirigió Giovanni y que salió la canción. Por ahí la había escuchado. Hay un pasito que tiene así. Ajá, no sé cómo hace. ¿Se vacilaron grabando ustedes esto? Sí, a mí me tocó velar con giro. ¿Y cómo fue? Con Liruza. Sí, pues giro que se le da muy seriecito. Ahí el director y el asistente de dirección está sorprendido porque en un momento se le salió, se le salió todo distinto. ¿Cómo eran los pasitos que hacía el Chex Montalbán? ¿Podemos hacerlos? No sé qué. Pero tiene una peculiar de bailar, ¿no? O sea, algo... Tiene que ver un poquito con los sombritos y la carita de costado. Sí. Y le metían también los saltitos, ¿no? Acá. Sí, la de acá, la de acá, la de acá. Antes de estos pasos, el chef Chancho Albán dijo lo siguiente. Tenemos nuestra corteza prefrontal, pero el hipocampo es donde se acumula nuestro disco duro. Y ahí hay un pequeño recuerdito. Ajá. Oyes algo y al toque va al hipocampo y el hipocampo dispara y el cuerpo se comienza a mover. No puedo. Es como la del chimito, ¿no? En la banda, también la bailamos hace unos meses, con pica pica y harto glamour. No quiero más porque tu amor me va a cansar. Actor, director, productor y músico. Sobre todo, gran persona es el extraordinario Giovanni Cixia. Derecha, derecha, izquierda y el conejito. Va, 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 va. ¿Quién es? Eso. ¡Mira, vamos!